Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Y dice Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Ya empezamos Y esperamos que te guste Esperamos que te agrade Y que esto no te asuste Entrevistas con famosos Y no famosos Todo el que cante rap Estará aquí con nosotros Preguntas para el artista Para que conozcas más Cosas que aquí verás En otro lado jamás Vení dale play Porque ya comenzamos Tu artista favorito Aquí te lo presentamos Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Me dice Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap La intención de todo esto Es que seas bendecido Con palabras en lo alto Cosas que aquí decimos Palabras del invitado Y también testimonio La religiosidad Ya quita ese rollo Comedia y diversión Para que no te aburras Consejo y dirección Para que no destruyas tu vida Mira como nos expresamos Ven y venos a nosotros Que ya regresamos Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Y dice Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Hola Ya estamos aquí En tu programa El programa del rap Y en esta ocasión Te voy a traer La discografía No de un artista Sino de una agrupación Una agrupación Que yo sé que a ti te gusta Que es Aposento Alto Aposento Alto Es una agrupación De varios raperos Pero los principales Son cuatro La Noe Philip Nathan el Profeta Y el señor Pérez Ellos han sacado Una serie de canciones Obviamente han sacado discos Empezaron Desde hace mucho tiempo De hecho Bueno No hace mucho tiempo Su primer disco A lo que encontré En internet Es que se llamó A precio de sangre Este disco fue sacado En el 2008 Y tuvo un total De solamente Seis canciones En el 2010 Ya sacaron otro disco Con el cual ya se dieron Muchísimo más A conocer de lo que ya eran Que se llamó El último testamento El cual contó Con 15 canciones Después de esto Sacaron otro disco Que se llamó Amor en el Aposento 1 Eso fue en el 2011 El cual tuvo solamente Once canciones En el 2012 Sacaron un disco Si no me equivoco Es uno de los más famosos De ellos Y contó con 16 canciones En el 2014 Sacaron otro Que fue un mixtape Esto fue Aposento Alto Mixtape Así de simple Tuvo 31 canciones Creo que es el disco Con Que tiene más canciones De los que he hablado Ah no El de Manu Montes También tenía Creo 39 En el 2014 También sacaron Amor en el Aposento 2 El cual contó Con 11 canciones En el 2015 Sacaron un disco Que se llamó Dios, Patria y Libertad Este disco Contó con 21 canciones En el 2016 Sacaron un disco Si no me equivoco Y eso fue a lo que investigué Es el último disco Que han sacado Que se tituló Almas El cual tuvo 18 canciones Con esto Contamos 129 canciones Las cuales han sacado En estos discos Que si sumamos Los discos Nos da un total De 8 discos Y si contamos La trayectoria Desde el 2008 Para acá Pues aproximadamente Van 12 años Pero No encontré En internet La verdad Pero si no me equivoco Llevan más tiempo Haciendo música Así que No Este Ahora si que este dato No está tan Tan exacto Si tú te lo sabes Te invito por favor A que lo comentes Aquí abajo Desde cuando iniciaron Y si nos puedes dar Una fuente viable Una fuente confiable Estaría mucho mejor Aposento Alto Lleva muchísimas canciones Que han hecho Con muchísimos artistas Redimido Rubinsky Etcétera Etcétera Entonces 129 canciones No es nada Porque la verdad Están a saque 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 Canciones Incluso Ahorita ya cada uno De ellos se separaron Y ya no son Aposento Alto Ya se separaron Como solistas Y cada quien Está sacando sus discos Pero en esta ocasión Pues tocó A Aposento Alto Como agrupación Si sabes algún dato De estos artistas De esta agrupación Te invito a que la comentes En la parte de abajo Este es el programa Del rap Y en este momento Te voy a presentar A este invitado Que este invitado Tiene de nombre Rubas El Invicto Cabe mencionar Que es un chico Que acabo de conocer Ahorita lo van a ver En la entrevista Y sin más que decir Así de simple Vámonos Vámonos con el invitado Pero ya te lo sabes Que esto es después De este pequeño corte Ahí regreso Soy tu amigo El Panablog Y esto Este es el programa Del rap Ya empezamos El programa Del rap Ya regresamos Ya empezamos El programa Del rap El programa Del rap Bien y agradecido Por haber aceptado La invitación Platicaba contigo Ahorita fuera de cámara Así que chiquito Es el mundo Que yo no te conocía Que yo no te conocía Prácticamente me platicaron Desde hace tres días Y mira ahorita Y ahorita ya estás aquí Y ahorita ya estás aquí En el programa Entonces como te decía También fuera de cámara Yo no creo en coincidencias Yo creo en diocidencias Entonces vamos a darle Toda la gloria Y toda la honra Al único que la merece Y para que la gente Conozca un poquito más Porque Ya traes tu fama Y lo que tú quieras Pero habemos gente Y me incluyo Porque como te decía Ahorita no te conozco Pero habemos gente Que no conocemos Quién eres Qué haces Qué has hecho Qué tienes De material Entonces platícanos Un poquito Vamos a empezar Preguntándote Cómo fue que tú Conociste a Dios Cuál fue Cuál es tu historia Bueno Empezó cuando Mi papá Y me más se divorciaron Me más estaba embarazada De mí Ok Ella Pues Por mí sola Nos fue adelante A mi hermano A mí y a mi hermano Y ella Cuando yo nací A los dos Tres años Ella se acercó A los caminos de Dios Porque Un tío Le presentó el evangelio Ok Y ella tenía muchos rencores En mi papá Por habernos dejado Claro Así es que yo Prácticamente Nací en el evangelio Ok Entonces Toda tu vida Ahí de cristianito Sí Crecí En la iglesia De niño Escuela dominical No grande Pues en la fe BDB Las escuelas bíblicas Bueno pues te la sabes De todas Prácticamente Bueno en cuestión de De cuál fue tu conversión Lo vemos que no fue conversión Pero prácticamente Cuando fue cuando tú tuviste Tu primer encuentro con Dios Y cómo fue cuando dijiste Porque Naciste en el evangelio Pero tuvo que haber un momento En el que tú dijiste Sí voy a ser cristiano Porque Toda tu vida Sí te acostumbraste Pero creo que tuvo que haber Un momento en el cual Tú como ya Consciente Tuviste que tomar una decisión Cómo fue ese Ese momento En mi adolescencia Pues yo miraba A muchos jóvenes En mi escuela Que andaban malos pasos En la calle donde vivía Muchos pandillerismo Y pues dije No soy una quiero para mí Y dije Mi mamá me enseñó un camino Me estudié en ese camino Ahora yo tengo Decisión propia Que voy a seguir O alejarme Voy a seguir Esto es lo que Me conviene a mí Como ahorita Platicábamos fuera de cámara Que Nada bueno Se atrae en el mundo No Nada bueno Nada Vicios Nada bueno O sea Y nunca te saliste En los caminos Porque digo Hay mucho joven Que Aunque nacieron en el evangelio Se salen Experimentan Y luego vuelven Porque se dan cuenta Que es mejor Estar en Cristo Que estar fuera de él Nunca te pasó a ti No He tenido momentos De friales Que me he alejado De la iglesia No me he congregado Pero alejarme de Dios Tal vez A tiempos No me estuve congregando Pero siempre tenía Dios presente Nunca hice cosas malas Ok Y yo siempre estuve Tratando conmigo Pues que buena onda Que no viviste Ahora sí que Esa Mala vida Que muchos Que han venido aquí Al programa Me cuentan sus historias Y digo Uy ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? Entonces Qué bueno que tuviste esa vida ¿Cuándo fue cuando a ti Te empezó a llamar La atención del rap? ¿Y por qué? Fue en mi adolescencia Como a los 15 años Ok Más o menos Yo crecí escuchando No sé si que Marcos White Fue Adrián Bueno Platicamos Ahorita fuera de cámaras Que somos de la misma edad Casi Y es que en aquel entonces No había rap Sí O sea Realistas Cristianos no había Prácticamente Yo el rap cristiano Lo conocí Si no me equivoco Fue como a los 13 O 14 años Eh Y yo también crecí con Jesús Arian Romero Marcos White ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue que tú te topaste Con el rap? Eh Un día estaba en mi casa Yo siempre ponía Rayo Marantía Sí Usaron una canción de Fermín IV En Semida de Mostaza Gracias Ok No sé si ¿Las has escuchado? No Conozco a Fermín Pero no Esa no Es que conozco la de Bumerá Magenta 004 Sí Es de las primeras Que grabó Fermín Con Semida de Mostaza Con Erivar Tornosillo Ok Y me gustó mucho ¿Y la escuchaste en Manantial? En Manantial Ok Y tiempo después Solo poquito tiempo Pasaron Después de la caída Con Funky Y Vicocí Sí Y yo me quedé Esa cara Y esa canción Me acuerdo que Niño la escuchaba Con René González Sí Y yo he ganado Barça Órale Un poco Extraña Porque ¿Con Vicocí? Sí Hay un apartado De cantar Vicocí Se siento Que me persiguen Oh Sí siento Canta Vicocí Sí Me quedé con la gente Que nomás era Este Funky Y el otro Me reené González Ajá Ok Ok Y eso fue El primer punto con rap Me llevó Un poquito la atención Claro Sino que en ese tiempo Me cambió de casa Y también Me cambió de iglesia Por cuestiones de distancia Ajá Ahí me hice Un buen amigo Que se llama David Me lo he preso Un disco de Funky El de Funky El primero que sacó El primerito El primeritito Donde se vestía como Sholo Sí Cuando todavía no era presa Bueno Todavía no era presa Que traía su Su pantaloncito gris Si no me equivoco Sí Que era Lo más guango Que vimos a Funky Ya sé Ok Y lo escuché Pero lo escuchaste En qué disco ¿Verdad? En un disco en sí Ok Me quedó Me gustó Y pues En aquel tiempo Me daba mucho presupuesto Para comprarte un disco original Que pues Costaban una feria Sí Como 160 Más o menos Y ahorita siguen costando igual Pero Ya tenemos YouTube Así que Ya Ya decides Si lo compras o no Sí Yo me acuerdo que El primer libro tenía original Pero pues Uno como es creciano Claro Claro Leo Le sacó una copia Claro Sí Ya está saliendo el peine aquí Sí Creo que todos hicimos eso Porque Yo De hecho ahí tengo guardados Algún día Algún día se los enseñaré Tengo ahí guardado Mi alterón De discos originales Que sí compré Porque compré muchos Pero también tenía Mi alterón de piratas Sí Porque era más barato Mucho más barato Lo escuché a Funky Lo Fui a los O sea unos segundos Y aparte que están vendiendo Música cristiana Ok Lo miré un sí De Manny Montes La realidad es No me gustó El primer libro Pues El típico que todo el mundo Lo conoce Aquel que había muerto De Vicocí Exactamente Wow Me encantó Sí Y ya pues Empecé a escuchar Funky Manny Montes Vicocí Fermín Cuarto Entonces pues Ya pues salieron Empezó a salir más Triple Seven Exacto ¿Qué fue? Más reggaetón Más reggaetón De lo más profundo Nos vamos de fiesta Sí Lo mani Montes Ese fue el de Jordan Kingdom Que agarra un chorro De raperos Y se hizo una diversidad Machine Sí Órale Empezó a gustar bastante Escuchar Buscar música de ellos En internet O sea Como sea Al internet Que había en esos entonces Que ahorita es súper fácil Ahorita le pones Funky Y te salen mil páginas Pero en aquel entonces No era tan fácil O sea No había ni YouTube Entonces Era complicadísimo Era Tenías que meterte A páginas Que para acabarla Tú sabías Que era incorrecto Porque no eran páginas Oficiales Sí Y te daban chance De descargarlo Con un chorro de virus Un chorro de virus Porque se te viruleaba La memoria O disquet No sé si a ti Te tocó Yo llegué a meter Una canción En un disquet Pero tenía que pesar Nada La canción No era una canción Súper pequeña Pero aún así Se llenaba de virus Y luego en aquel entonces No sé si a ti Te tocó el Ares Ah sí El Ares Era una de virus Bajas más virus Que música Ya sé Y luego también pasaba Que querías bajar una canción Y bajabas No era esa canción Era otra No sé si te llegó a tocar Era un show Pero así que tú Tú sabes de qué hablo Fíjate Pues tener en aquel entonces Mucho presupuesto Para tener una computadora propia Claro Me iba al Chiver Al Chiver Y yo bajaba Yendo a las canciones Sí Y yo pues A quemarlas Claro, claro Y luego No sé si a ti te tocó Pero a mí me tocó Que yo traía mi mochilita Y ahí traía varios discos Y luego ahí mismo Traía los Dismar Dismar Porque tienes que tener El grandotote Y luego Esto va a sonar Para los que son de antaño Esto va a sonar Bien chido Porque Los traías en tu mochila O en tu En tu bolsa De tu pantalón Si cabía Porque no siempre cabía A veces en aquel entonces Usábamos unos pantalones Que traían unas bolsas En la parte de abajo A la altura de la rodilla Y ahí lo metías Eso Si tus audífonos Llegaban hasta abajo Entonces tenías que caminar Muy así Muy mochito No muy brusco Porque si caminabas brusco Se apagaba Dejaba de leer el disco Y ya no se escuchaba Luego que se te rayaba el disco Se rayaba el disco Así Era un show Cuando te empezaste a escribir ¿Cómo te grabaste? ¿Fuiste un estudio? ¿Te grabaste tú solo? Bueno Empezó Yo empecé Empecé a gustarme este género Empecé a escuchar música Como te dije Yo empecé a descargar pistas Ok Los cantaba Pero nomás hasta ahí Una vez en un evento En un retiro de jóvenes Allá por el Bahía de Juárez Estuvo un rapero No recuerdo Creo que era J-Funk Porque nunca lo conoces Hasta la fecha Yo tampoco No más no juro un nombre Sí Y le invitaron Y le dijeron Oye Hay que hay un chavo Que le gusta mucho el rap A ver Espérame Jefone No J-Funk J-Funk ¿Es el que ha cantado Con Marcus Witt? No ¿O es otro? No Creo que es primo De Samuel El Forer Natural Bueno Ya no lo conozco No Ese no Ok ¿Y luego? Ah pues este Show Ah vale que tú cantas Sí Ah fue a poner una pista Es la de realidades De Manny Montes A todo nerviosillo Y Sí Y a la iglesia Cuando pasaba Gracias en los cultos de jóvenes Cantaba canciones Sorta García Me acuerdo que Fueron las que cantaba Sorta García Ajá De B.I.B. De Charlie Masso Sí Cuando Masso se levantó Que ya se apagó Pero Sí Sacó muy buenos hits Jesús me salvó Salía en Lorena Quinto No hombre ya tiene mucho tiempo Sí 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 Me acuerdo de las más épicas Pero Para acordarme los nombres Sí está difícil Y ya se cuenta No pues la cantaba y todo Pero yo nunca imaginé Cantar esas canciones Porque Para empezar Yo tengo un problema de habla Sí Que Nunca he sabido que es eso Nunca me he hecho un estudio No he dicho Sé que tengo un problema de habla Y fue algo que Sí me frenaba un poquito Porque Parece que no Pero sí te afecta En la autoestima Sobre todo Claro Y luego esto es rap Sí Entre más claro lo hables Como es mucha palabra Mejor queda Y Sí Pues se te dificulta La verdad Pues que Dije Tengo un problema de habla Eh Dije Pues no No conozco de música Eh No conocía los tiempos Nada Dije Pues esto Nunca me he hablado de música Pues soy alguien que le gusta el rap Y ya Se acabó Bien Siendo que Un día en el messenger El típico messenger De aquellos tiempos El messenger El que te mandaba su ruido Sí Estaba bueno ese Estaba mejor que el que está ahorita Exactamente La verdad Sí Eh Me contactó Un promotor de eventos Ok No supe como Como consiguió mi correo Me contactó Enrique Velázquez Se llama El promotor Ya los más viejos Si lo conocen Camer Santa Cruz Que pone Si lo conocen Ok Y sabes que Eh Estoy organizando un evento De rap En En la El parque de las tortugas Ok Te gustaría cantar Pero yo no canto Bueno si canto Con la regadera Claro Claro Ahí todos Entonces No que tiene Ahí anímate Bueno pues Te voy a cantar Porque yo no tengo nada escrito Nunca me voy a sufrir Una canción ¿Cómo? No pues que tiene Prepárate con lo que sea Aunque sea una pista de alguien Está bien Y me preparé Con la de El consejo De Fermín Cuarto No tampoco la conozco También es el disco De Boomerang Ok Me gustó mucho esa canción Descargué la pista La ensayé Ya fuimos allá El parque de las tortugas Me acuerdo que ese evento Estuvo El Hammer El Santa Cruz Creo que Charly Caballero Montoya Nada parece A mí me gustaba Escuchar Bueno grupos locales Salía de artillería Era lo que había Era lo que había En ese entonces Cuando andaban En el traje de artillero Ok Charly Montoya Todavía Me gustaba Ya cuando me invitan A ese evento El productor me dice Oye ¿Cómo te voy a presentar? Porque viene un show del paso Que se llama Rubensky No sé si lo vayas a conocer Rubensky o Rubinski Rubensky Ok La copia de Rubinski Y la gente se va a confundir Claro ¿Cómo te pongo? Rubas Ok Dice ¿Por qué Rubas? Es que se me dice Todos mis amigos Rubas Ah pues ya Se queda Ajá Ya pues El Rubas Ahí me presentó el Rubas Ahí conocí A otros chavos Que apenas estaban ahí Andaban empezando Lo que es este El escudido Ok Al Anthony Ok también Ya me dijo Ah pues Enrique Velázquez El promotor Pues No te gustaría seguir Participando En varios eventos Si Ya Ahorita ando trabajando Con Con el escogido Y con Anthony Ah vale pues Está bien Y vamos a hacer Un grupo Con ustedes tres Ok ¿Cómo se llamó el grupo? Los Guerreros Escogidos Pero nunca No Porque nunca La verdad nunca no sé O sea nunca grabamos nada Nada más así Ok ¿Era para eventos nada más? Si Ok Y ya pues Empezamos ahí con ellos Empezamos una amistad Entre los tres También Ad Now Show Que se llama Amy Ah Amy Vlogs Que de hecho Hacía Vlogs Sí 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 Y también con Hacimos muy buenos amigos Ok En ese tiempo Tienen que andar Empezando este Hammer En Santa Cruz Ok Y en ese tiempo Cuando vemos Así varios Eventos Conocimos Al Hammer Santa Cruz Jefone Charlie Caballero Montoya Y por medio Se abrieron las puertas Y Una vez Un brother de Monterrey Me invita Allá Monterrey A un evento Que iba a hacer Ok Oigan Estoy haciendo un evento Van a estar varios rapeos De la República Mexicana Hoy está presentando Un disco Que se llama Los Guerreros del Reino ¿Santito? No No Los Guerreros del Reino No me acuerdo Pero algo así De los Guerreros del Reino Es un brother Los Vega Brothers Les decían los Vega Brothers Ok 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 Sí porque Que acabas de decir Dije No Ese es otro Ese es Santito Creo El Guerreros del Reino A ver que me acuerdo El Guerreros del Reino Ok Se levantan varios rapeos Aquí en la República Y Pues Fuimos Y ahí conocí A unos Juegos de la Comarca Al RMC RMC ok Un grupo Que ahorita Se hizo Cristiano Stair Que era un brother Que se llama Israel Gámez Telestil Y otro Que se llama CD Bueno Les decían el CD Style David Carrillo Tampoco De la Comarca Unrucciano Stair Muy buena amistad Con ellos Ya pues También conocimos A un brother De Saldunio Escobila El profeta de Daniel Galindo No Así que En Holanda En China No conozco a ninguno Y Ya pues Formamos Formamos Unita amistad Ok Y en el 2010 Creo Si no recuerdo Bueno Cuando empecé Fue en el 2009 En el 2010 Vino este brother El El profeta de Aquí a Juárez Este El promotor de Enrique Velázquez Lo trajo Para hacer promoción De él Y varios grabaron Una canción Con él Y yo le dije Vamos a grabar un tema Pues sí Vamos a grabarla Y fue Una canción Que se llama Escojillos Ok Ahí la orientes En el estudio De con Charlie El One Nation De los aparecidos El One Nation Ahí Charlie nos dio La oportunidad De grabar Y fue la primera canción Que grabamos Y me quedó Wow Yo solo No me lo creía Experimentado Sí Estaba todo nervioso Ok Y dije Wow Dios Que bueno eres Ok Y ya pues tiempo después ¿Hace cuánto fue eso? Tío fue en el 2010 Cuando grabé esa canción Hace 10 años Se llama Escojillos Este Enrique Velázquez Él hizo la introducción Como una tipo Mini predica De 20 segundos Ok Y Entonces ya empezamos La canción Y Tiempo después No recuerdo bien la fecha Vinieron Estudios Si no Estudios De la comarca La RMC Y el Estil Enrique Juárez Y ya pues me dijeron Vamos a grabar una canción Vamos a grabarla Pero además que Fue una plática Ellos regresaron Para Torrio Y la canción Ah Déjeme grabar las voces Yo tengo un beat Ya Le damos el beat Pero eso El beat Me lo oyó un brother De Estados Unidos Que hasta la fecha No lo conozco Roshakalev Ok Él hacía beats Y los regalaba A varios Raperos de aquí Por eso nos dio Y ya pues grabamos El tema Le grabé las voces Le dije La idea Si está Ah si está bien Y cuando me dieron La canción Pues salió muy padre El cruce A remeserla Me dio un disco De él Ok Y la gente Wow Yo sigue abriendo Los puertos Claro Claro Rubas Ahorita ¿Cuántas canciones Llevas aproximadamente? Eh Seis Hace poquito Grabamos una Con varios ministros Aquí de Juárez Que se llama Sin Miedo Ah Con De War ¿Verdad? De War Y el Chrome Ok ¿No tienes ningún disco? No Ok Ni demo Ni sencillo Bueno No tienes así Nada que se le pueda llamar Disco ¿Verdad? No Nada más canciones Y obviamente Muchas de esas canciones Pues no Han estado en discos Pero de otras personas Ok ¿Qué viene Para Para Rubas Próximamente ¿Ya vendrá un disco? ¿O siguen viniendo Solamente canciones? Ahorita no tengo pensado Grabar un disco Si Dios lo permite Pues más adelante Ahorita Estamos trabajando En unos proyectos Que no me invitaba Estamos Planes Sí Grabar otra canción Con los chavos Que andamos Con War Ok Ahorita me invitaron Un pastor de Monterrey El es pastor De la iglesia De la tercera iglesia apostólica De Cristo Jesús Él también es rapero Se llama Malro Este brother Me ha apoyado De gran manera Él sacó un disco Hace unos años En varios ministerios Aquí de Juárez De las varias partes De México Incluso Algunos de República Dominicana Ok Él me invitó A un nuevo proyecto Que está haciendo Que se va a llamar Los embajadores Volumen 3 Naciones Unidas Ok Ahí estamos ahí Trabajando Ahí con un tema Va a ser el primer tema Ahora sí Solo Fue listo Ok Pues vamos a Esperar a que salga Ese tema Para verlo ¿Dónde podemos ver Tu material? ¿Tienes algún canal De YouTube O Facebook? En redes sociales Facebook Página Rubasel Invicto Rubasel Invicto Así es como te pueden buscar Rubasel Invicto Rubanodarios Que es mi página personal Ok Instagram y YouTube Rubasel Invicto También en YouTube Ajá Y el canal ese se llama Rubasel Invicto Rubasel Invicto Ok perfecto De todas maneras Para el que quiera Saber un poquito más De Rubas En la parte de abajo De este video Van a estar tus redes sociales Para que Bueno El YouTube El canal de YouTube Para que la gente vaya Y se suscriba Y cuando salga ese tema Pues seamos los primeros En saber Prácticamente es todo Lo que tienes pensado Ahorita por lo pronto ¿No? Sí Pues otro tema También participación Con algunos ministerios Para este proyecto De los embajadores Ok Perfecto Es un Royal Rumble Ajá El beat se lo compramos A DJ Pablo Ok Pero ahorita DJ Pablo está viviendo Aquí en México Y pues Ahí nos cooperamos Entre todos Y compramos un beat Ok Para el Royal Rumble No pues Vamos a esperarlo Ahora sí que con ansias Para ver como viene Sí Pues muchas gracias Ruben Por aceptar la invitación De hecho Como te decía Ahorita Yo no te conozco Con esto que me acabas De contar Creo que te conozco Un poquito más Entonces espero Que la gente Que no te conozca Pues pueda ver Un poquito más ¿De dónde viene Rubas? Porque por ejemplo Yo vi el otro día El video de este De Watt Y vi que salías tú allí Pero dije Pues no lo conozco ¿Verdad? Fíjate ¿Hace cuánto salió Ese video? ¿Qué será? ¿Uno semana o dos? Como dos semanas Y ya estás aquí Como te lo dije al principio Yo no creo en coincidencias Yo creo en diosideas Bueno pues muchas gracias Por haber aceptado La invitación A este programa Como te dije ahorita Yo no creo en coincidencias Yo creo en diosidencias Y creo que Si Dios Por una u otra cosa Me mostró A ti A tu persona Es por algo Por algo Dios te trajo a este programa Y pues A echarle ganas Porque Si No sé si ahorita Estés haciendo Mucho contenido Liricalmente hablando Pero Si no lo estás haciendo Hay que empezar Hay que darle Porque Yo creo Yo estoy viendo De hecho Que este programa Para los que Andan así Medio Es que sí Es que no Es como Ándale Tienes que darle Y genera contenido Porque Hay muchos Que ahorita Andan predicando Y está muy bien Pero nosotros Predicamos Con música Prácticamente Le decía En el programa anterior A este A Chrome Le decía Nosotros Con nuestra música Muy pocas veces Alabamos a Dios La mayoría Predicamos a la gente Por ejemplo Canciones de Jesús Adrián Romero Lily Woodman Entonces esas canciones Casi siempre son De alabanza Y adoración a Dios Pero nuestra música Es para predicar Esa es nuestra arma Prácticamente Entonces Hay que generar Más armas Para Seguir Predicándole A esa gente Que está ahí Afuera Prácticamente Esperando Y como le decía No sé si a Chrome O a quien más Le comenté Que Nuestra música Llega a lugares Que a lo mejor No llega Jesús Adrián Romero A lo mejor No llega Alex Campos Pero llegamos nosotros Los raperos Entonces Gracias Por estar aquí En este programa Espero que te estés Sintiendo a gusto Al principio No te quedes Venías muy muy nervioso Pero espero que Ya con la plática Se te ha bajado Un poquito Porque Vamos a pasar A algo muy importante Que es una improvisación Y sin efecto Que estés bien Al pendiente Les aviso Que yo estoy del Nabo Y él me dijo Que también Así que No sé qué vaya a pasar Ahorita Muchas gracias Y vamos a darle A la improvisada ¿Qué te parece? Vamos a darle Perfecto Pero la gente ya sabe Que es después De este corte Si estás viendo Este video En Facebook Te invito A que vayas Al link Que está en la parte De abajo Para que veas El video completo De todo Todo lo que aquí pasó Y vamos al corte Y ahorita volvemos Bueno pues ya volvemos Aquí a tu programa El programa del rap Y aquí estamos Con tu amigo Rubas El cual Nos va a Improvisar Vamos a ver Cómo nos sale Y Como te lo dije Ahorita Si nos sale mal Hay que reírnos Así de simple Porque Ya no sé Qué más decir Y empezamos Aiterbit Para que se haga Un hit Esté rapeando Con lo que estamos Hablando Y empezamos El rubas Y el pana Aquí hablándote Buenas nuevas Cada mañana No sabemos Rimar Ni improvisar Pero sabemos Impactar Porque El que nos respalda Se llama Jesucristo De eso Es de lo que yo Me he visto Ahora Te paso La batuta Para que digas Cosas astutas Ya En este día Con esta rosa lluvia Que Dios nos ha regalado Estamos aquí Improvisando Lo sabemos Acerro Pero sin embargo Lo estamos intentando Porque al Señor Estamos glorificando Tú sabes No somos buenos Pero en esto Ya llevamos Bastante de rato Nosotros Somos Adoradores Adoradores De corazón Porque Dios Está buscando Adores De corazón No estoy bueno Raqueando Y tampoco Rimando Tiene un problema Te habla Pero sin embargo Eso no me detiene Para hablarte Lo que te conviene Cristo ya viene Jesucristo Dios Dios dio su vida Por amor Por amor A ti Pana Sigue Perfecto Seguimos en la rima Aquí Para la prima Oh No sé Improvisar Pero sé Que Jesucristo A través de mí Te va a hablar Te va a impactar Te va a exhortar Te va a decir Cosas que van a mejorar Tu vida Para que ya no estés Ahí tirado Para que no estés Allí abandonado Para que salgas De ese hoyo En el que estás atado Para que seas libertado Para que veas la vida Que Jesucristo Te ofrece No como el mundo Lo ofrece Para que veas Lo que Él te da Que es mucho mejor De lo que en la calle Te va Ahora improvisando Aquí con Rubas En el programa Del rap Para que subas Ese volumen De la bocina Para que escuches Como Jesucristo A ti te Ayúdame Ayúdame Porque verás Que no soy bueno Aquí lo único bueno Es Jesucristo Por eso Cuando estoy en la calle A Él yo Represento Represento No sé improvisar No sé hablar No sé cantar Pero sé lo que Jesucristo Te va A A A A transformar Ayúdame Y entra en el rágrima Porque yo ya no sé Qué hacer aquí En el tarima Y dale Empieza Lo que Jesús Da Lo que Jesús Lo que Jesús Ha hecho en mi vida Cada día Me da una nueva oportunidad Para cambiar Para transformar A las vidas Por medio De su evangelio Cada día Dios nos muestra Más de su misericordia Cada día Yo estoy agradecido Por lo que Él me da Yo no soy bueno Rimando Y tampoco Improvisando Pero sabes El evangelio Que tú Estamos representando Sabes Nosotros No somos los grandes artistas Ni tampoco Queremos lograrlo Nosotros Queremos Llevarte a ti Un mensaje Claro Que también Para tu corazón Importa Cómo Llegue Pero lo que queremos Es que llegue A tu oído Este mensaje De salvación Vamos a llevarlo A toda nación A donde llegue Este sonido Este sonido Vamos a improvisarlo Perfecto Ya estamos terminando Aquí la rima No estamos en la tarima Pero estamos En el programa El que Aquí lo tienes tú Cada dos semanas Muchas gracias Por estar en esta Pequeña improvisación No somos los mejores Pero con nosotros Te diviertes Gracias por esta rima Y vamos a pasar A lo que es El rapeando De esta canción ¿Cómo se titula Esa canción? Escogidos Escogidos Vamos a esperarnos Nada más Este pequeño corte Para que Rubas Se aviente Este rapeando Como lo dije Ahorita Si estás Viendo este video En Facebook Te invito A que vayas A YouTube Y lo veas Completo El link Está abajo En la descripción Muchas gracias Rubas Y vamonos A lo que sigue Ya empezamos El programa Del rap El programa Del rap Nosotros hemos sido llamados para predicar en este tiempo Están atentos porque podrán vernos en cualquier lugar Pronto podemos darte la sorpresa Antes amenazábamos, pero hoy cumplimos Y cuando te veamos, te llevaremos a la salvación Nosotros hemos sido llamados y escogidos Desde antes de nuestro nacimiento En estos últimos tiempos A través de nuestras canciones e improvisaciones Llevando el mensaje a todas las naciones No tengo fundas, esto no son simplemente rimas Las más en un simple papel Y estoy combinando con mi llamado Para el que hubiera escogido Llevar el mensaje a todo aquel que se encuentra perdido Que va caminando sin rombo o pico Y a esa vida no le encuentra ningún sentido Diciendoles que algo late en su vida En el bosque del Mesías Que murió con una corona de espinas Y fue crucificado, derramado a su sangre Para aliviarnos nuestro pecado Eres mi total preferida Pa' tardes en la abundancia Así que esperes Prendra en tu vida No esperes Hasta el día de mañana Eres fugidos por la mano de Dios Bendecidos Unidos en una misma visión y objetivo Siente como la letra penetra en todo y se libera Del recao cautivo Eres fugidos por la mano de Dios Bendecidos Unidos en una misma visión y objetivo Siente como la letra penetra en todo y se libera Somos llamados pa' brelcar Para cifrar la palabra en todo lugar Tenemos que trabajar Tenemos que hacer lo que Dios nos encomienda Tomar la renda en piedra Seremos responsables de lo que callamos Vamos unidos a comenzar desde casa La promesa Es lo necesario Tras cristianos en su serio Para que se devolucre el ministerio Igual no menos pues serán parte del imperio De jóvenes con un nuevo criterio Que ten su vida por lo que va por el evangelio Como Pablo y Guillermo Tienen su vida para sembrar Estenas de almas perdidas Cautivas Sin salida Hoy te traigo la alternativa Jesús es el camino Es mi destino Por el fruto del predículo clandestino Del poder divino You know me Es el Ruas Jajá Eres fugidos por la mano de Dios Bendecidos Unidos en una misma visión y objetivo Siente como la letra penetra en todo y se libera Del recao cautivo Eres fugidos por la mano de Dios Bendecidos Unidos en una misma visión y objetivo Siente como la letra penetra en todo y se libera Del recao cautivo Si, si Ruas el invicto Ja El programa del rap Pana Bendiciones Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Y dice Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Ya regresamos Ya empezamos el programa del rap El programa del rap El programa del rap Y dice Ya empezamos el programa del rap El programa del rap esos jóvenes que quieren iniciar en esto del rap, me comentabas ahorita que tú tienes ya casi 10 años que hiciste tu primera canción, me imagino que en esos 10 años tú has tenido una experiencia tanto con rapeos, con estudios, con tarimas, con iglesias, con campañas, con eventos y todo eso te genera un poquito de experiencia, entonces ¿qué consejo le puedas dar tú a esa gente, a esos chicos que quieran iniciar en esto del rap? Porque a veces, ahorita lamentablemente la mente millennial piensa que es súper fácil y la verdad no lo es, entonces ¿qué consejo le puedes dar a la gente, a esos chicos que quieran iniciar en esto del rap? Primero, antes que nada, que pongan su mirada en Dios, es lo más importante, que lo hagan para ellos, no para hacerse famosos y para tener likes, tener suscriptores, no, que lo hagan por Dios y para ellos, es el principal consejo, que sean pacientes, de que a veces van a haber otros ministerios que tal vez empiecen igual que tú y van a estar tal vez en un manto más altos que tú en cuestión de lo musical y sin embargo tú me vas a decir, ¿ya creí lo mío? ¿yo cuándo? Yo empecé cuando andaba James, Charlie y todos esos y luego ahorita, wow, pero sin embargo, Dios te abre las puertas de diferente forma, así es que ese consejo les puedo dar a los jóvenes, a los que quieran o que estén empezando, de que no se desesperen y que dejen que Dios trabaje a su forma, porque Dios trabaja de formas que no entendemos, como te digo, yo tengo un problema de habla, yo me siento un poquito inseguro a la hora de ir a grabar con el problema que tengo, pero sin embargo no me detienen y eso te motiva, que al contrario, si tienes un problema, alguna dificultad, que eso no te desanime, sino que sea un motivo para seguir adelante. Exacto, de hecho ahorita platicábamos fuera de cámara que como la Biblia menciona por ejemplo a Moisés, que batallaba con el habla, obvio no rapeaba, pero vemos toda la historia que Moisés tuvo de batallar, de liderar gente, porque obviamente el pueblo israelí eran muchos, muchísimos, y no era de que, ay le voy a dar a 20, y no, tenía que llegar su mensaje a miles de personas, entonces a pesar de que batallaba con el habla, Dios hizo grandes cosas con él, y él prácticamente le puso el pretexto a Dios, pero Dios le dijo, yo ya lo tengo solucionado, yo ya lo tengo, yo ya pensé en eso antes que tú, entonces qué bueno que a pesar de que tienes una pequeña dificultad, no lo has dejado, mira deja te digo algo que nadie me lo va a creer verdad, porque yo tengo un pulmón, yo hablo, canto y grito y hago todo lo que sea, pero yo tengo un problema con mis pulmones, yo cuando nací, yo nací con agua en los pulmones, y resulta que ahorita yo me canso mucho cuando me agito, entonces cuando yo me subo a un lugar a cantar, yo termino súper cansado, me fui y me chequé y me dijeron que mis pulmones son más pequeños de lo que deberían de estar, entonces si lo analizas dices, ¿y cómo rapeas? ¿cómo rapeas? y se supone que si tienes unos pulmones más pequeños no deberías de ni siquiera de tener tanto aire dentro de ti, sin embargo llevo cuatro discos y muchísimos vlogs y mi voz es potente a lo que he visto a diferencia de otros raperos, mi voz es muy potente y a pesar de que yo tengo una dificultad, pero qué hubiese pasado si tú y yo hubiéramos dicho, no es que yo tengo una dificultad y no, yo no la voy a hacer así, ahorita no estaríamos aquí, de hecho no estaríamos aquí, entonces qué bueno que tomes esa decisión y a la gente que tenga una dificultad, Dios se va a glorificar, porque dice, en tu debilidad yo me glorifico, ¿por qué? porque ahí es donde aprendemos que es Él el bueno, no nosotros, es Él, entonces aunque tengas una dificultad, no la pongas de pretexto, porque Moisés la quiso poner de pretexto y mira todo lo que dice, entonces, gran consejo, de verdad, gran consejo y muchas gracias por estar aquí en el programa de rap, gracias por haber, gracias por haber venido al programa, gracias por hacer el esfuerzo de venir, incluso ahorita estoy platicando contigo, que a ver cómo te vas, porque ya está lloviendo y aquí en Juárez, para los que conozcan, se inunda cuando un perro se hace del baño, entonces, gracias por haber asistido, esperamos que a la gente que vio esta entrevista, les sea de bendición, les sea de consejo y sobre todo que se diviertan, va, y que conozcan más a tu persona como Rúas, el invito, gracias por estar en esta entrevista y nos vemos luego, ¿sale? Revisate por la invitación No, de que ahí estamos cuando gustes, y pues ya saben, este es tu programa, el programa del rap y nos vemos en otro capítulo, si ustedes quieren que invite a alguien, por favor, prometen acá abajo en los comentarios con todo gusto lo invito, pero díganme a quién, yo tengo pensado, pero ustedes a lo mejor tienen a alguien que yo no conozca como a Rúas, que ahorita ya tengo el honor de conocerlo, entonces, díganme a quién lo invito ¡Nos vemos!